¡Hola! Soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy compartiré con ustedes este hermoso posavasos. Es una flor en dos tonos. Para ello, lo tejeremos viendo el diagrama. Que los logró en Pinterest. Aquí está la dirección de ella. Les voy a colocar de todas formas en la información del tutorial toda esa información. Comenzamos con 8 cadenetas. Tejo el nudo deslizado, 8 cadenetas y 8. E ingresamos en la primera así para formar un círculo, un anillo. Y luego, subimos con 3 cadenetas para conseguir esta parte que son 16 varetas separadas de una cadeneta. Una vareta, una cadeneta. Exacto. Entonces, subimos con 3 cadenetas. Una, dos y tres. Yo siempre marco así cuando hay que separar. Esta es la vareta y esta es la cadeneta de separación. Tomo la lazada e ingreso y voy ocultando este hilo para tejer una vareta. Una cadeneta, una vareta. ¿Ven? Una cadeneta, una vareta. 16 varetas separadas de una cadeneta. De esta forma. Aquí nos vemos. Bueno, aquí tengo mi 16 varetas separadas de una cadeneta. Tejí mi cadeneta, me enganché en la tercera cadeneta de la primera vareta. Fui ocultando este hilo y aquí lo voy a cortar. Y ahora vamos a subir a tejer esta parte. Vamos a tejer una cadeneta. Vamos para la hilera 2. Aquí sobre la vareta de subida, ¿verdad? Y en el espacio de la cadeneta, así. Tejeremos medio punto. Tejimos aquí esta cadeneta, después medio punto. Y tejeremos luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es el centro, ¿verdad? Y la número 7 es para bajar. Ahí está. Ahí está. A la anterior, así. Y ahí tejemos de una vez el medio punto. ¿Ven? Ese es el primer medio punto. Que está aquí, ¿verdad? Y luego, en cada uno, medio punto. Aquí vamos a tener 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 medios puntos. Ven allí. Hasta aquí son 6 medios puntos. Con ese número 6, nos enganchamos en la base. Porque estamos tejiendo aquí arriba. Nos enganchamos. Y como les digo, ella se posa sobre esta vareta. Y vamos a donde está la cadeneta. Y allí tejemos medio punto. Una cadeneta que va a pasar sobre la siguiente vareta. Así. E ingresamos a donde está la cadeneta así. A tejer medio punto. Y allí salimos nuevamente. 7 cadenetas. Y 7. Pero con la número 7, que es esta, vamos a la segunda o a la anterior. Así. Y allí vamos a tejer 6 medios puntos. 1. Ven. Y como les digo, ella se posa sobre esta vareta. Y vamos a donde está la cadeneta así. Entramos. Y tejemos medio punto. Y sobre la siguiente vareta. Esta. Una cadeneta. Ingresamos en donde está la cadeneta de separación de la hilera anterior. Y tejemos medio punto nuevamente. Y volvemos a salir. Aquí 7. Una. 7 cadenetas. Y 7. Pero con esas 7, voy a la 6. Y tejo medio punto. Y un medio punto. En cada cadeneta. Y vamos a tejer 6. Terminamos. Aquí está la vareta de la hilera anterior. Y aquí está la cadeneta. Vamos a ingresar allí donde está la cadeneta. Y tejemos medio punto. Luego tejemos una cadeneta que va sobre la siguiente vareta. E ingresamos nuevamente al espacio de la siguiente cadeneta a tejer medio punto. Y volvemos a salir a tejer esto. Y volvemos a salir a tejer esto. A repetir esto. Terminan. Que queda sobre la vareta. Se enganchan en la siguiente cadeneta con medio punto. Luego una cadeneta que pasa sobre esta vareta. Y aquí se engancha con medio punto. Y vuelven a salir a tejer esto. Y así van en cada espacio. Les va a resultar exactos los puntos. Ven. Y aquí estoy terminando el último. Aquí está. Los que les mostré aquí. Los tejí en cada uno. Con ese cuidado de ir contando en dónde van los puntos. Tal cual. Y aquí ve. Terminé esta última parte. Vamos a llamar el centro del pétalo. ¿Verdad? Que él va sobre esta vareta. Luego en el espacio de la cadeneta tejemos medio punto. Y sobre el siguiente vareta tejemos una cadeneta. Como hemos tejido. Y nos encontramos con el medio punto aquí. Bueno. Allí vamos a entrar así. Entramos. Tomamos hilo. Porque ya terminamos. Y deslizamos. ¿Ven? Entonces para que él no quede. Es una flor. Se trata de una flor. Tenemos que tener cuidado. No puedo tejer un nudo aquí. Tengo que alar. Para cerrar. Lo más perfecto posible. Porque aparte de que es una flor. Es un posabaso. Corto. Saco hilo. Y ven que no hay nudo. Eso no se puede dejar así. Voy a enhebrar la aguja y nos vemos aquí. Enhebró la aguja. ¿Ven? Aquí tenemos que maquillar. Ella tiene que quedar así. Para quedar así. Tengo que venir para acá. Así. De una vez. Tengo que ocultar este hilo. Ya está. Allí lo ocultamos. Porque con esa pequeña vuelta que le dimos. Y seguimos ocultándolo. Hasta allá. Y entonces allí sí cortamos al ras. Porque cuando es un accesorio que lo van a usar. Eso tiene que ser así. Maquillado. Bien. Lo más perfecto posible. Entonces aquí ustedes cuentan. Ahora vamos a enganchar el otro color. Y ustedes cuentan. De este lado. Porque por aquí es que lo vamos a enganchar. Bueno. Tienen que contar sus seis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tienen que contar eso. Aquí está el primero. Los medios puntos están de este lado. Pero esta es la espalda. Que es la cadeneta. Bueno. Allí. Allí nos vamos. Allí vamos a enganchar el otro color. Allí. Tomo hilo. Y ya eso es como un medio punto. Entonces aquí. Tomamos la azada. Y vamos al siguiente. Punto de la cadenita. Al siguiente allí. Ingresamos así. Y tejemos allí. Una media vareta. Tomo la azada. Y vamos. Al siguiente. Aquí así. Y tejemos allí. Una vareta. Tomo hilo. Y voy al siguiente. A tejer otra vareta. Voy al siguiente. Aquí. Así. A tejer. Dos varetas. Una. Y dos. En el mismo punto. Luego. Tomo la azada. Y voy al siguiente. Aquí. A tejer allí. Tres varetas. Una. En el mismo punto. Dos. Y tres. En el mismo punto. Luego. Tomo la azada. Y voy a este. Ahora vamos a bajar. A repetir esto. Pasamos sobre esta cadenita. Y vamos acá. Lo vamos a tomar así. En el medio punto. Allí sí está el medio punto. Y allí vamos a repetir las tres varetas. En el mismo punto. ¿Ven? Tomo hilo. Y voy a la siguiente. A tejer. Al siguiente medio punto. A tejer. Dos varetas. Tres varetas. Y luego. En el siguiente medio punto. Una vareta. En el siguiente medio punto. Otra vareta. Estoy repitiendo esto. En el siguiente medio punto. Entro así. A tejer. Media vareta. Que se saca así. Tres lazos. Y se sacan todos. Y luego en el último. Un medio punto. Tal cual. Tal cual como subimos. Y ya tenemos listo nuestro pétalo. Y eso lo vamos a repetir en todos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos. A tocar aquí. Así. Y aquí está el espacio de la cadeneta. Allí tejemos. Medio punto. Y pasamos inmediatamente. Al otro. Centro de pétalo. Buscamos. Y contamos. Para no equivocarnos. Porque esto está contadito. Contamos. De este lado es la cadeneta. Y de este lado son los medios puntos. Entonces contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Vieron? Aquí. Así. Me ingreso así. Ven allí. Donde dije uno. Allí va el medio punto. Tomo la asada. Y aquí está el espacio de la cadeneta. Ve así. Allí va media vareta. Así. Bien. Voy al siguiente. Y tejeremos una vareta. Y en el siguiente. Otra vareta. Y en el que sigue. Dos varetas. Juntas en el mismo punto. Uno y dos. Y en el último. Aquí. Tienen que ver. Aquí. Ajá. Allí va. Tejeremos tres varetas juntas en el mismo punto. Una. Dos. Y tres. ¿Ven? Ya terminamos un lado del pétalo. Luego. Tomamos la asada. Saltamos esto que está aquí. Este medio punto. Esta puntadita que está aquí. Y vamos al siguiente. Que ya estos todos son medios puntos. Entonces vamos a ingresar así. Ajá. Completo. Tomando el medio punto completo. Y allí vamos a tejer. Tres varetas juntas en el mismo punto. ¿Ves? Vamos al siguiente. Ya vamos bajando. Y allí tejemos dos varetas. Juntas en el mismo punto. Una y dos. Y en el siguiente. Una sola vareta. En el siguiente. Otra vareta. Una sola. En el siguiente. Una media vareta. Y en el último. Medio punto. Y está listo el pétalo. Eso nos va quedando así. Y lo que terminan de ver aquí. Y aquí. Que es igual. Lo vamos a repetir en cada uno. Voy a fortalecer la llegada. Llegamos allí abajo. Y vamos a encontrarnos con que aquí está medio punto. Un medio punto. Aquí. Y aquí está el espacio de la cadeneta. Recuerden que tenemos un medio punto y una cadeneta. Ingresamos al donde está la cadeneta. Y tenemos medio punto. Y desde allí vemos. Que aquí está esta parte. Y vamos directo a la primera. Porque tenemos que contar. Aquí va el medio punto. La media vareta. La vareta. La otra vareta. Las dos varetas. Y las tres. Así es esto. Por última vez. Para despedirme hasta el final. Entre aquí y con T. Entonces ingreso aquí. Y tejo allí. Medio punto. Tomo lazada. Ingreso en el siguiente. Y tejo allí. Una media vareta. Tomo lazada. Ingreso en el siguiente. Y tejo la vareta. Otra lazada. Para ir al siguiente. Que es que es un lacito. Porque ese es el lado de la cadeneta. Así. Y ahí tejo otra vareta. Es un lacito. No es que es todo así. Aquí van las dos varetas. Aquí tejemos las dos varetas. En ese lacito. Porque ese es el lado de la cadeneta. Dos varetas. Tomo lazada. Y en el siguiente lacito. Allí van las tres varetas. En el mismo punto. Una. Dos. Y tres. Porque es que de ese lado es la cadeneta. Por eso se ve así. Por esa razón tenemos que verlo así. Este lacito no. Vamos al medio punto. Pasamos así. Y vemos que tienen que ser seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bueno. Vamos. A tejer en este primero. Bajando. De arriba hacia abajo. Las tres varetas juntas. En el mismo punto. Bien. Y luego. En el siguiente. Dos varetas juntas. En el mismo punto. Una y dos. En la siguiente. Una vareta. En la siguiente. Otra vareta. Y en el que sigue. Una media vareta. Y en el último. Un medio punto. ¿Ven? ¿Ven qué bello va quedando? Esto es todo. Es fácil. Lo que tienen que tener es cuidado. Y aquí tienen todo. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué tejemos? Bueno. Llegamos al final. A la base. ¿Ven? Y nos encontramos con que aquí está un medio punto. Una cadeneta. Y un medio punto que subimos para allá. Pues nosotros cuando tejimos este último medio punto. Vamos a buscar el espacio donde está la cadeneta. Ingresamos allí. Y tejemos medio punto. Y de allí. Medio torcemos un poco así. Porque lo vamos a contar. De este lado tenemos una cadeneta. Porque los medios puntos están de este lado. Entonces nosotros tenemos que contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis lacitos. Y vamos al primero. A tejer medio punto. Luego aquí media vareta. Una vareta. Otra vareta. Las dos varetas. Y las tres varetas. Saltamos este lacito. Y entramos a los medios puntos. A tejer bajando lo mismo que acá. Tres varetas. Dos varetas. Tomando completo el medio punto. Una vareta. Otra vareta. La media vareta. Y el medio punto. Después que tejen el medio punto. Saltan a donde está la cadeneta. Aquí. A tejer otro medio punto. Y a repetir. Eso es todo. Nos vemos aquí. Terminando el último pétalo. Bueno, miren. Como ven, ya tejí todos los pétalos. Con ese cuidado que les compartí. Y ven, aquí tejí el medio punto que va en esta base. ¿Verdad? Acuerdan que después que terminamos el pétalo, el último medio punto, pasamos directo aquí en el espacio de la cadeneta a tejer ese medio punto. Y recuerdan el primer medio punto que fue así como que medio, medio mitad, ¿verdad? Bueno, allí es donde nos vamos a enganchar para finalizar esto. Aquí nos enganchamos así. Tomamos hilo. Y tejemos ese medio punto. Que tejimos nuevamente. Ven. Ahí lo tejemos. Y luego, bueno, aquí vamos a tejer una cadeneta. Ya tejimos la cadeneta. Cortamos hilo. Y halamos. Y quedó anudado. Y lo vamos a ocultar. Entonces aquí, que ya tejimos esa cadeneta de seguridad, nos ingresamos por el primer medio punto. Así. Ven como ya él se camufló. Ajá. Y ya está. Tenemos que ocultar en el mismo color. Así. Por allí, en la parte revés. Así. Porque como yo les vi, yo les mostré que tiene un nudo. Hay que estiramos para que no quede encogido. Y cortamos así al ras con mucho cuidado. Este que ya se trabajó. Allí fue donde nos enganchamos. También. También. Bien. 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 Se trata es de ocultar. Porque ya él está seguro. Ajá. Cortamos al ras. Perfecto. Hermoso. Tiramos. Eh. Hermoso. Aquí tienen esta belleza de posa a vaso. Tengan una amiga. Seis. Tres. En fin. Aquí está. Muchas gracias por ver este tutorial. Tres. 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 Gracias por ver el video.